Estoy contigo Pero no lo estás, no lo voy Cuando te quiero Todo lo estás, yo voy a ver Uno, dos, tres, cuatro Ayúdame, ayúdame Para la gente que está en el mundo No hay que estar en el mundo Ya Ayúdame en mi Soy un dos Soy un dos Soy un dos Soy un dos Así Esa es No hay que estar en el mundo Esa es Esasanes Mi amor, mi vida, me voy a pensar en mi vida ¿Qué me parece yo? ¿Qué me parece yo? Si, yo sé que hacer Nunca ha sido mejor Después de pasar que comenzar No te quiero, no hay que gustar, no está de mí, no está grande No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero Te quiero, no te quiero, no te quiero Que sin ti ya no voy a vivir más horas, sigo hasta más a mi lado Por la alegría que es que aboré, tú dirás, te haré tu alma más feliz Y yo te quiero, más feliz Que sin ti ya no voy a vivir más horas, sigo hasta más a mi lado Por la alegría que es que aboré, tú dirás, te haré tu alma más feliz Que sin ti ya no voy a vivir más horas, sigo hasta más a mi lado Que sin ti ya no voy a vivir más horas, sigo hasta más a mi lado Por la alegría que es que aboré, tú dirás, te haré tu alma más feliz Que sin ti ya no voy a vivir más horas, sigo hasta más a mi lado Por la alegría que es que aboré, tú dirás, te haré tu alma más feliz Que sin ti ya no voy a vivir más horas, sigo hasta más a mi lado Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.